En la planta de las Calandrias nos encargamos de generar recursos a partir de lo que los ciudadanos consideran residuos. Es verdad que en el periodo vacacional existe cierta relajación, hay un mayor número de turistas, pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene realizar una correcta separación en origen para que desde las plantas de tratamiento podamos maximizar la recuperación de materiales. Los residuos del contredor gris se tratan en la línea de Calandrias. Primero pasa la basura por voluminosos donde se eliminan los elementos más grandes. Y hay que tener en cuenta que el contredor gris es para los residuos domésticos y los demás de voluminosos los residuos hay que mandarlos al punto limpio del ayuntamiento. La basura de voluminosos pasa por un trome que es como un colador gigante, que no para de girar. Ahí se separa la materia orgánica de los residuos. La materia orgánica se trata y se hace abono para aprovecharla para los campos. Lo que sale el trome pasa para la cabina de triaje, donde allí las personas recuperan manualmente lata, bris y cartón, que eso debería ir al contredor amarillo. En la planta de las Calandrias tratamos los residuos que se tiran en el contenedor gris y en el contenedor amarillo. Uno de los problemas que nos encontramos al tratar los residuos del contenedor amarillo son las cosas que tiran en él, que no deberían de estar, como por ejemplo cartones, frigoríficos, ruedas de neumático, chasis de bicicleta, microondas. Debemos de recordar que en el contenedor amarillo solo se deben de tirar envases de plástico, bris, latas y botes metálicos. Y es muy importante que recordemos que el vidrio va al contenedor verde, el papel cartón va al contenedor azul, las mascarillas y los goteros van al contenedor gris. Después de tratar los residuos que llegan nuestros operarios, separan los materiales. Recuerda, cuanto mejor se pares en casa, mejor haremos nuestro trabajo.